En primer lugar, desde el punto de vista del suministro eléctrico, el ente regulador ha informado que actualmente en el área de Denor existen 50.000 conexiones sin suministro y en el caso del área de Sur, que es la más afectada, son 200.000 conexiones sin suministro. En muchos casos se trata de cortes de suministro de carácter preventivo en virtud de la precaución necesaria que debe aplicarse en diferentes zonas por exceso de lluvias. Con la provincia de Buenos Aires se han identificado claramente damnificados o hechos que ocasionaron daños en 17 municipios, estimativamente. Estos municipios son los siguientes, municipios de General Rodríguez, de Quilmes, de Mercedes, de Bragado, Moreno, Luján, Avellaneda, Marcos Paz, Cañuelas, Las Heras, Lomas de Zamora, Vera Zategui, La Matanza, Zárate y 3 de febrero. Y también hemos identificado Pringles y estamos en observación con otro municipio. Pero en general son 15 que ya están identificados con los mecanismos de coordinación con la provincia de Buenos Aires y con los respectivos gobiernos locales y también con Pringles en proceso de evaluación sistemática de los daños ocasionados. Nosotros hoy tenemos aproximadamente para consolidar 17 municipios con mil evacuados. Y en este sentido hemos observado que los daños más severos lo ha tenido precisamente Bragado. Se ha producido, como ustedes saben, un pequeño tornado con ráfaga superior a los 120 kilómetros. Y en este sentido desde horas de la noche se tomó contacto y se produjo un proceso de intervención de carácter territorial. El Ministerio de Seguridad suministra una transferencia de 300 mil pesos para atender la logística de funcionamiento de defensa civil y de bomberos voluntarios con el objeto de rápidamente intervenir en el área. Y a su vez también el Ministerio de Desarrollo Social se ha podido organizar un sistema de provisión de chapas, tirantes, frazadas, colchones, mudas de ropa, zapatillas, alimentos y pallets de agua precisamente para atender la emergencia. Obviamente existen daños en donde uno puede observar que en el caso de Bragado hay cerca de 100 evacuados distribuidos en dos centros, cerca de 70 fueron las casas con voladuras de techo, destrucción total del mercado central, energía eléctrica en proceso de restablecimiento, todavía quedan líneas de baja tensión en proceso de resolución, o sea, sin resolver. En el lugar obviamente trabajan las acciones correspondientes de las distintas áreas. Música Música Música